La gratuidad del evento atrajo a más público a la segunda semifinal del carnaval de los barrios ante la decisión de la empresa organizadora de contar sólo con las agrupaciones participantes en el concurso. Sigue intacto el cartel del sábado con la presencia sobre el escenario de la chiricota de Quique Remolino, los indianayones de los callejones y la de Antonio Martín, ley de vida. Con el forillo considerablemente mejorado daba inicio esta segunda cita con las agrupaciones de la comarca. En comparsa algecireña los especiales fueron los encargados de iniciar la sesión acogidos entre vítores y aplausos del público asistente. Excepcional la acogida también tuvo la chirigota Los Cachafantasmas de Algeciras. Varios premios avalan el buen hacer de estos chirigoteros que convirtieron el Montera Plaza en una auténtica discoteca. Cerraba la primera parte antes del descanso la comparsa sanroqueña Guardianes del Destino con magníficas voces que defendieron su repertorio ante el respetable. Un vecino comprando un vecino, un saldino, un saldino, un trabajo y amor, un huevo yendo en tu camino. Tras el descanso actuó la chirigota local de fiesta en fiesta. Como era de esperar con las primeras letrillas dedicadas a los barrios, los de Quique no defraudaron. Con tipo de trabajadores del servicio de limpieza viaria hicieron referencia a la representación de uno de los concejales socialistas en sus filas y a la soltería del primer Edil Barreño. la ciudad de la ciudad. De mi tranquilo, me dio un pedazo de rubia. Viene de Cádiz, seguro que te gusta. Que le encantaba política, ni las redes sociales. Ya se veía con ella en el barrio. Él se puso muy guati porque con ella pensaba llegar al clima. Pero él se quiso morir, Los retrasos en el vecino Carnaval de Castellar hicieron que se cambiara el orden de actuación y fuera la comparsa algecireña Los Chivatos la siguiente en subir al escenario. Los Tijuana no dejan nunca indiferente a un público que siguió con atención el repertorio de este mítico del carnaval campo gibraltareño. Como anécdota apuntar que entre el respetable se encontraba el director de la comparsa Los Peregrinos de Juan Carlos Aragón, Javi Bohorquez, invitado por el promotor de este concurso, Johnny Marchena. Finalmente aparecieron sobre el escenario dos agrupaciones de la línea. Este año tenemos Mono de Carnaval. Ambas agradaron con su repertorio a un público que se iba incrementando con miembros de otras agrupaciones llegadas de Castellar. Por tanto, buen nivel de agrupaciones y esperando que la tercera semifinal de esta noche haga despertar las ganas de vivir el concurso barreño en el que se han implicado el En Eventos, el Ayuntamiento de los Barrios y el Hotel Montera Plaza.